¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apoyemos, dice, contacta, gracias por lo que está contacta también, gente, muchas gracias A la pantalla, vamos, vamos Ya estamos listos, dice, gracias, gracias, gracias Vamos, Julio, dice, gracias A la pantalla A la pantalla Claro, a los 3 y 5 se activan los dobles Sofía Ruiz, muchas gracias, Sofía A la pantalla Vamos, vamos Muchas gracias Vamos, gente, casi llegamos a los 100.000 likes Gracias, gracias Denle tap a la pantalla Por favor, denle tap a la pantalla, tap a la pantalla Vamos, vamos, tap a la pantalla Un minuto, gente, un minuto Un minuto y empieza Esta batalla, va Esta batalla va a ser Épica, gente, dejen ir todo, gente Todo, todo, todo Hasta la voy a grabar, gente Denle tap a la pantalla Denle tap a la pantalla, vamos, vamos Tap a la pantalla, vamos, vamos Vamos, amigos Tap a la pantalla, tap a la pantalla Ya está, gente, la está grabando la pantalla Vamos Ya está, gente, la está grabando la pantalla Para apoyar a los perritos, amigos Todo lo que es Aquí estamos, gente Está pegando, está pegando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Nai? Ya tú sabes que aquí andamos con todos Denle con todos Está bueno Miráme Pero ni yo que voy a estar Ni yo que voy a estar allí En la batalla así Me andan haciendo el Nance Estamos nerviosos Estamos nerviosos ¿Cómo? ¿Cómo ustedes van a ganarle? ¿Cómo les va a dar miedo eso? ¿Cómo? No, no, yo sí Mirá No, pero es que voy a llevar ahí duro Voy a llevar duro ahí Por ahí hay unos conejitos que los pillo ya Bueno, Nai Este, ocho, quince Démosle Démosle, pues Tres Dos Uno Ahí está Vamos Vamos Vamos, amigos Vamos, gente Ahora sí Ahora sí Vamos Dele, gente Ahora sí Bueno Disculpe ahí que lo silencie, gente Pero Pues sí Para que me escuchen mejor, gente Hermosa Vamos, gente Vamos a ganarle a Nai Santos, gente Yo sé que sí se puede Vamos, gente Vamos No los confiamos, gente Que Nai lleva gente dura, gente Así que vamos No los confiamos Confíen ustedes que no me van a dejar perder, gente Vamos Yo sé que sí se puede, gente Oh Ya siento nervios Siento nervios, gente Vamos, gente hermosa Muchas gracias Muchas gracias Para todos los que están ahí enviando Muchas gracias Recuerden que es una sola batalla, gente Una sola No va a haber revancha, gente Una sola Así que descarguen todo lo que puedan, gente hermosa Muchas gracias Muchas gracias De todo corazón Vamos, gente Vamos Vamos, gente Muchas gracias Y Pollo, mi hermano Gracias, gracias, gracias Catherine, gracias Elmer López Muchas gracias, bro Muchas gracias Dele en la pantalla Muchas gracias, gracias Maggie, gracias Elmer Muchas gracias Muchas gracias, gente Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Gracias, gracias Vamos Descarguen todo, gente hermosa Vamos Yo sé que ustedes pueden Vamos a ganarle a Nai, gente Vamos a ganarle a Nai Vamos, yo sé que sí podemos, gente Yo sé que sí podemos Vamos, vamos Vamos a ganarle, gente Ay Y que siento nervio, gente Siento nervio Ay Vamos, vamos, vamos Ya están, gente Ya están Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si se activan los dobles, gente Vamos a ver si se activan los dobles Yo les aviso Si se activan los dobles Pero sigan dándole, gente Porque si no se activan Pues vamos a perder Así que vamos, gente No tenemos que perder, gente Vamos Yo sé que sí se puede Vamos Bonito dice Julio Vamos, vamos, sí Vamos Muchas gracias Para todo lo que están Elmer, muchas gracias Elmer López Eber Martínez Muchas gracias, bro Muchas gracias De todo corazón Gracias, gracias Muchas gracias Para todo lo que están enviando Muchas gracias Muchas gracias Ah, pues sí, gente Se van a solicitar 12 regalos, gente 12 regalos Ya están activados A los dobles 12 12 12 12 12 12 rosas 12 rosas, gente 12 rosas De diferente Vamos, vamos, vamos Ya está el reto completado, gente Hoy sí Vamos, vamos doble, gente Vamos doble Ahora sí Vamos, gente Descarguen lo que puedan, gente Vamos Yo sé que sí se puede Vamos Ahorita hay dobles, gente Ahorita hay dobles Vamos Puntos dobles, gente Puntos dobles Vamos, gente hermosa Yo sé que sí se puede Cuenta por dos Ahorita, gente Ahorita ya están Los puntos dobles activados Vamos Vamos, gente hermosa Yo sé que sí podemos Vamos, un regalo grande Allí ve para aumentar bastante Vamos, gente hermosa Vamos Yo sé que sí se puede Vamos, vamos hey Ever bro, muchas gracias, gracias, gracias vamos, vamos gente 10, ahorita todavía hay tiempo gente vamos, manden, 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 manden todo todo, descarguen todo gente, ahorita, ahorita ahorita, descarguen todo, descarguen todo, todo todo, todo, vamos gente vamos, 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 déjenlo ir todo gente, vamos, y me la llevas gracias bro, muchas gracias, gracias, gracias vamos gente, vamos esto está riñido gente, vamos gente hermosa, yo sé que así podemos ganarle vamos, no los dejemos confiar, no los confiamos gente, vamos descarguen todo gente hermosa, descarguen todo, gente vamos, yo sé que si podemos gente yo sé que si podemos, vamos gente hermosa vamos, 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 descarguen todo gente, descarguen todo, vamos yo sé que si se puede, vamos, vamos, vamos todavía tenemos oportunidad gente, falta un minuto, veinte, un minuto veinte gente, vamos yo sé que si se puede gente hermosa vamos, 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 vamos gente, vamos, denle gente descarguen todo, descarguen todo gente dejen ir todo, ya ahorita de un solo gente, vamos, vamos, vamos esto está bueno gente, vamos, 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 yo sé que sí se puede gente, podemos ganarle podemos ganarle gente, falta un minuto gente, un minuto, todavía hay tiempo gente, todavía hay tiempo, dejen ir todo gente hermosa, dejen ir todo, vamos vamos gente, vamos, dejen ir todo dejen ir todo, vamos, vamos gracias gente, muchas gracias, muchas gracias gracias, gracias, gracias vamos gente, todavía hay tiempo todavía hay tiempo, yo sé que sí se puede, gente yo sé que sí se puede, vamos, vamos vamos gente, vamos todavía estamos a tiempo, gente 50 segundos, gente, 50 segundos vamos, dejen ir todos, gente hermosa dejen ir todos, gracias gracias, gracias, dejen ir todos gente, vamos vamos gente vamos a ganar, vamos a ganar hey, Gámez, bro, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias, vamos gente, estamos a punto de ganarle, gente, vamos yo sé que sí podemos, sé que sí podemos, gente dejen ir todo gente, dejen ir todo vamos, yo sé que si se puede gente ganémosle gente, vamos a ganarle gente vamos a ganarle muchas gracias, muchas gracias todavía faltan 10 segundos gente, dejen ir lo último que tengan, vamos, dejen ir lo último gente dejen ir lo último, todo, todos los leones, lo que tengan gente, vamos que no nos gane, que no nos gane que no nos gane gracias 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 Jackie, gracias manito, gracias a todos en serio, Molina, gracias juela 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 marito gracias a todos muchas gracias muchas gracias gente, en serio, gracias 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 muchas gracias, muchas gracias gente hermosa, gracias gracias, esto es para una buena causa esto es para una buena causa gracias Marito tu reñido Marito, gracias gracias y a Jonathan gracias por todo su apoyo Usted, muchas gracias también de todo corazón Alexander Hernández gracias Marito muchas gracias gracias también gracias a todos mira dicen aquí como si yo amarillo amarillo ya está mejor vamos a traer al veterinario le vamos a poner unas vitaminas y lo vamos a desparasitar para que su pelaje vuelva a salir ya que con labravecto ha mejorado mucho gracias en serio gracias, gracias Marito, gracias me quedé me quedé así como que ni me la creo es que sí estuvo buena estuvo buena muy bien Uberroy hey bro, muchas gracias Escobar P gracias gracias Marco Elmer López Marito al al 2KC gracias también Pablo muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias en especial a la Jonathan también gracias bro muchas gracias Jonathan gracias Marito muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahora te va ahora los huevos ahora los huevos a tomarse los huevos claro, claro, claro en honor en honor en honor a Marito en honor a todos a todos los que me apoyaron a todos, todos, todos en serio muchas gracias como va a ver cinco huevos va el primero gente vamos a ver uno va uno segundo número dos dos este es el tres se lo está tomando tres vamos vamos cuatro crucito buena onda gracias cuatro cuatro y el cinco mi respeto para Julio buena onda huela son crack y lo siento todavía huela gente que rico huela que rico cinco huevos gracias gracias a todos los que me apoyaron para esta batalla en serio muchas gracias los agradezco bastante se preguntan aquí me cayó se preguntan cómo es que aguantás dice ni idea ni idea ni idea aquí lo siento todavía los huevos míreme uno dos tres cuatro y cinco huela ahí está gente yo aquí reto cumplido yo aquí mira yo aquí me quedé con los aquí me quedé con los cinco míos ni modo para mañana para el desayuno si me mandan un león me los tomo por un león los cinco muchas gracias muchas gracias hagamos amistosas 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 y me tiraban el león y me tocaba hartarme no más huela qué chivo estuvo cómo se cómo se come uno aunque sea que te comas uno aunque sea no en serio gracias denle tapa a la pantalla tapa a la pantalla sí gracias gente muchas gracias 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 huela no no va a creer cinco huevos cinco huevos aquí gracias denle tapa a la pantalla gracias gracias por los regalos todos los que den en regalos vamos a ayudar a los perritos amistosa no te sale no te sale para enviar amistosa como así amistosa batalla amistosa no te sale no huela gente al top 38 muchas gracias al top 38 de la semana muchas gracias gente gracias denle tapa a la pantalla muchas gracias que toque estás en el 29 gracias gracias huela a la pantalla muchas gracias no sé si es la creña tuya o la mierda que está mala huela yo me comí dos huevos también dice perdimos dice pero ya cocido ok cocido se lo comió que buena onda muchas gracias ya está en amistosa dice sí ya estamos en amistosa gente pero ganemos una ganemos una en que sea vamos gracias que te comas un huevo si gano dicen vaya si me ganas vos llegan tarde dice ajá si gano yo te comé un huevo dice evita todavía estamos aquí ya en amistosa yo ya dije si mandan un león me como los cinco huevos ajá ahí está hola muchas gracias gracias a todos gracias a todos denle tap a la pantalla mi gente dice saludo saludos poeta evita dice hola denle tap a la pantalla compartiendo el live muchas gracias por ese apoyo desde san francisco california gracias 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 marito buena onda hola julio saludos desde nor carolina dice muchas gracias saludos hasta nor carolina ni me la creo ni me la creo ni me la creo que te haya ganado alguien de 4k en serio todavía estoy así que venías pesado venías pesado yo bien dije ah no alguien es pesado es en serio es en serio dice hola saludos dice dice cati 7 rosas gente 7 rositas vamos 7 rositas muchas gracias 7 rositas está para la pantalla casino king saludos gracias por el apoyo 6 gracias vanessa 5 rositas 5 rositas de personas diferentes 3 rosas 3 rosas gente 3 rosas para activar puntos dobles 3 rosas 3 rosas puntos dobles puntos dobles vamos vamos puntos dobles puntos dobles dice por 2 puntos vamos próximamente bueno amigos puntos dobles ahorita todos los regalos que ustedes envíen ahorita son dobles son dobles todos los regalos que ustedes ahorita manden son dobles si mandan lo que sea que manden es doble gracias gracias todos los que ustedes manden ahorita son dobles son 10 segundos vamos gracias gracias una moto saludos en serio gracias hola hola gracias vamos con todo México gracias vamos con todo México claro México dice Gilberto saludos a México bendiciones muchas gracias a todos muchas gracias vamos 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 Vázquez saludos saludos de Perú saludos bendiciones vamos vamos Sofía Ruiz saludos gracias 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 saludos saludos vamos a ir a visitar a un albergue que se llama moviendo colita meneando colitas en San Juan o Pico ellos tienen ya han recatado bastantes perros y pidieron sacos de comida de la como se llama como se llamaba Star Can o algo así me dijeron no me acuerdo como se llama el tipo de comida por cierto aquí los tengo vamos a ver como se llama la comida que me que me dijeron ahorita les voy a enseñar saludos a Puerto Rico saludos chopper chopper can chopper can miren esos son los sacos de comida que vamos a comprar ok chopper can para los perritos para los perritos les vamos a llevar una una gran sorpresa nosotros somos de Santa Ana mira los videos en serio ahorita los seguí ya ahorita los seguí y pues podemos ir a visitarlos entonces también conocer su refugio de animales sería genial conocer a los perritos dile a camarón de Cuadro Cá que apoya tus proyectos bro la verdad muchas gracias ya me han me han cuando he ido a conocerlos y todo les puedo decir de que se siente chivo y diciendo que eso es un gran apoyo para mí así que muchas gracias 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 ten etapa la pantalla es como les digo amigos me han dado la oportunidad de hablar de mi canal de youtube que está como naysantos en el canal de youtube yo subo el canal ya está monetizado pero no tiene las vistas necesarias y todo eso pero con lo poco que se gana ahí yo sigo apoyando a la gente y pues ahí vamos el canal de youtube se llama está como naysantos naysantos ahí lo pueden ir a buscar den etapa a la pantalla tap tap a la pantalla vamos vamos tap a la pantalla muchas gracias gente hermosa gracias 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 de todo corazón dice este bicho dice que ocupar saludos vamos 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 dice envía una 10 rosita toto 19 muchas gracias muchas gracias de todo corazón gracias den etapa a la pantalla y compartan 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 den etapa a la pantalla gracias 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 es la primera vez que no me hicieron comer y lo voy a hasta una hasta una foto le voy a tomar así va amigos mándenme mándenme una foto así a a instagram va dale sonreí julito sonreí vamos a tomarnos una foto ahorita ya la tomaron ahí está va ahí ve la manda a a instagram porfa dice muchas gracias 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 por el apoyo en serio muchas gracias por ese apoyo y te digo te digo venía de venía como se llama en ya no pude llegar a la casa entonces aquí de posada me quedé te digo y yo también yo venía preocupado y yo no voy a estar a la hora ya gracias Giselle por la pesa este aposté el pelo aposté el pelo este en en el partido de la final de la champion y yo le iba a liverpool y perdió entonces pues entonces ni modo te rapaste te rapaste no no me lo pinté así como es que yo aposté con mi novia entonces así como ella quiso así me lo pinté y es bien no 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 de rosado no de rosado porque ella de rosado quería pero le dije que rosado no ajá gracias monserrat gracias gracias puntos dobles amigos puntos por tres va por tres va amigos ahorita todos los todos los regalos que ustedes manden va por tres todos los regalos se multiplican por tres si ahorita mandaran una moto fueran tres motos vamos amigos должны tomo la pantalla todos los regalos que ustedes manden ahorita va por tres todo están todos todo va por tres todo va por tres todo va por tres vamos amigos todo se multiplica por tres gracias 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 gracias, Monserrat, muchas gracias miren, se multiplicó por tres todo se multiplica por tres, gracias amigo gracias, gracias, gracias Alexander, muchas gracias brother, muchas gracias gracias Monserrat gracias Juela ya valió ese Guillermo ya valí, ya valí, ya valí cinco win lleva Juela ¿qué significa? saludos hermano, muchas bendiciones gracias, gracias muchas gracias claro, claro enseña el pelo pues dice, que enseñes el pelo dice que enseñes el pelo dice la gente no se puede, todavía no se puede todavía no se puede todavía no se puede gente vamos, dale a tapar la pantalla, gracias, gracias dice, amistosa dice eso es todo dice que enseña el pelo dice, hola dice donde tapa la pantalla tap a la pantalla eh, gracias, gracias gracias, gracias saludos desde Bolivia dice, gracias gente saludos a Bolivia bendiciones muchas gracias gracias y bendiciones a todos amigos muchas gracias 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 saludos gracias tap a la pantalla tap tap a la pantalla que se hizo nano dice allá adentro creo que está gracias 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 por el apoyo esmeralda gracias sauri dj sauri gracias gracias por el apoyo como estamos dice saludos gracias por el apoyo saludos gente gracias gracias manuel lópez gracias 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 floquita saludos a esta santana vamos dj sauri oficial gracias bro usher gracias flor moreno gracias ernesto beltrán gracias eh cabi gracias vinia gracias lorena humaña gracias rafa love gracias margarita torres gracias nancy jose gracias muchas gracias gracias yo sé que me yo sé que fue lo que me dio me dio gran poder somos somos del fin de los saiyajin miren miren ah pues eso fue ah pues con razón no hombre ni testigo fui no está está bien está bien saludos julio dice elizabeth gracias saludos elizabeth muchas gracias para todos los nuevos que están llegando gente muchas gracias se les aprecia mucho fueron los gemelos dice claro somos gemelos con nai santo como estamos julio saludos desde jalapa guatemala saludos a jalapa bendiciones vamos vamos tenete a la pantalla vaya julito vamos a terminar vamos a terminar esta y voy y voy de que crucito me quiere ver vamos a ver ahí es por gusto chivo pero vamos a terminar esta vamos a terminar esta va chivo está bien la programa dale pues vamos voy a responder por qué no para llegar saludos le eh lástima que no estoy en mi casa para que le enseñaras a jonathan el 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 regalo lástima Monserrat muchas gracias Monserrat gracias 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 por apoyarme vamos gente ganémosle una ya pasó la batalla dice si si Omar ya pasó la batalla pero ahorita estamos en una vamos a ganarle una gente vamos 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 hay que darle control a la pantalla vamos reto de velocidad amigo otra vez reto de velocidad Julio saludos desde Guato dice gracias hay que desbloquearlos hay que desbloquearlos vamos gente vamos a llenar los puntos dobles vamos a ganar una vez ya vamos para el de Cruzito denle tapa la pantalla tres regalos se necesitan tres no sé realmente no sé vamos tres rositas gente tres rositas tres regalos vamos amigos manden una rosa ahorita por favor manden una rosa para desbloquearlos vamos vamos una rosa listo gente una dos rosas dos rosas vamos 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 denle tapa la pantalla dos rositas de personas diferentes gente dos rositas muchas gracias una rosita una rosita gente una una ahorita todo va doble todo lo que ustedes manden va doble una una gente si mandan una gorra un sombrero con bigote va doble amigos ahorita va doble vamos 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 no hay puntos dobles gente vamos pero gracias gracias ahorita va doble vamos a quitarle los wins que tienen gracias manden los sombreros la gorra los lentes todo va doble todo va doble gracias Jackie vamos 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 si ya nos vamos a ir ahorita para después de vamos vamos va doble va doble todo va doble vamos 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 todo va doble vamos 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 vamos, vamos, denle tapa a la pantalla, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por el sombrero. Gracias, gracias. Gracias, Foreman, gracias. Vamos, vamos, ya va a acabar esta, vamos. Gracias, gente, muchas gracias por todos los nuevos que están llegando, gracias, gracias. Gracias, gracias, denle tapa a la pantalla, tap, tap a la pantalla. No se olviden de ir a seguir a Julito, vayan a seguir a Julio. Vamos, 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 denle tapa a la pantalla. Gracias, gracias. Amigos, vayan a seguir a Julio, gracias, Selvin, gracias. Vamos, gente, casi llegamos a los 500.000 likes, gracias. Vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todos los nuevos que están llegando, gracias, gracias. Me aprecian mucho. Manten otro sombrero, va a ser la risa del conejito, va. Es de veras, la risa del conejito con el sombrero. Denle tapa a la pantalla, tap, tap, a la pantalla, compartiendo el like. Manten el sombrero y tomenle, toman la captura. Sí, muchas gracias. O mandan la foto a Instagram, manden la foto a Instagram. Las vamos a estar, yo las voy a estar poniendo en mis historias de Instagram, vamos. Vamos, 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 en serio, muchas gracias por el apoyo, vamos. Tapa a la pantalla, tapa a la pantalla, vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tap, tap, a la pantalla. Casi llegamos a los 460 mil likes. Gracias, Elvin, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Denle tapa a la pantalla. Tap, tap, a la pantalla. Vamos, vamos. Tap a la pantalla. Vamos, amigos. Tap a la pantalla. Gracias, gracias. Tap a la pantalla. Vamos, vamos, vamos. Denle tapa a la pantalla. Muchas gracias a todos los nuevos que están llegando. muchas gracias gente voy a seguir a Julito ahí estamos bro, saludos, gracias 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 por todos los nuevos que están llegando gracias bueno 7 wins no entiendo que son 7 wins pero tengo 7 wins bueno Julito gracias en serio por el apoyo gracias, gracias ahí estamos buena onda bueno gente ahí estuvo la batalla estuvo super riñida gente estuvo super chiva ni modo gente así toca ni modo pero bueno ya está gente, ya estuvo la batalla espero les haya gustado estuvo un poco riñida pero bueno ya ven que Nike tiene bastante apoyo bastante gente que que le mandó bastantes regalos gente pero estuvo chiva gente a mí me gustó a mí me gustó gente sinceramente estuvo super bonita me gustó muchas gracias muchas gracias muchas gracias para todos los nuevos ¿ah? vamos a comer ¿qué hay de comer? ¿ah? voy a ir a comer bueno ya vamos a ir a comer que ahorita por aquí siento los huevos todavía en la garganta pues la gente quizás todos los likes están toditos los del top están en vivo porque acabo de estar en el top 30 y ya voy en el top 39 Dios guarde después de Janssen después de Janssen ajá y quiero ver quiero ver quiero ver jajajaja oh si si todos que están todos están en like ahorita gente por eso juela bueno gente voy a aprovechar para saludarlos entonces dice ¿dónde estás? ahorita aquí estoy en casa de Jonathan ¿dónde estás?